Si un día quise cantar era por verte feliz por querer imaginar que esta canción la escribí solo por verte soñar solo por verte reír una canción especial y que se parezca a ti déjame darte calor déjame amarte, te quiero amar en un sistema solar donde mi sol sea tu corazón sé que no soy el mejor pero prometo hacerte feliz yo también sé que es dolor bien me han hecho sufrir no digas que es igual y diferente mira el otro lado de la gente en donde voy a estar siempre presente porque sobre el abismo hice un puente para ti para ti para ti para ti y cuando estoy frente al mar quisieras que estés allí y entre gaviotas volar debajo de un cielo anil todo te voy a entregar porque te quiero escribir una canción especial y que se parezca a ti déjame darte calor déjame darte calor déjame amarte, te quiero amar en un sistema solar donde mi sol sea tu corazón sé que no soy el mejor pero prometo hacerte feliz también sé que es dolor también me han hecho sufrir no digas que es igual y diferente mira el otro lado de la gente en donde voy a estar siempre presente porque sobre el abismo hice un puente para ti para ti para ti para ti no digas Gracias.